Exhorta a la comunidad del subdelegado de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, Profeco, Víctor Sosa, para que de detectar de forma empírica el faltante de gas en sus cilindros, lleven los envases llenos a repesar en las básculas debidamente calibradas de la dependencia que además certifican el peso verdadero del gas que está vendiendo la planta de la gasera, ZGAS. En Profeco, Playa del Carmen, puede presentarse la denuncia contra la gasera que en este caso ordeñó 7 kilos con 40 gramos de gas en un cilindro de 20 kilos, pero no pueden proceder contra la gasera de ZGAS debido a que son las brigadas provenientes de la Dirección General de Combustibles de Gas LP de Profeco, México, las únicas autoridades, las únicas autorizadas para introducirse en la gasera. Exhortando al público efecto de que se detecte esta anomalía, esta irregularidad, realmente tenga la brigada mayor permanencia aquí en las plantas. Ellos son los únicos facultados para poder entrar a través de Profeco con brigadas a las plantas de gas LP. Nosotros como oficinas, delegaciones y sublegaciones, tenemos la facultad, así que por ley, de revisar o de verificar a los vehículos repartidores y a los autotanques únicamente. Las plantas de gas y las gasolineras les corresponde a Profeco directamente a través de la Dirección General de Combustibles de Gas LP. Sin embargo, ofreció la báscula calibrada de Profeco, Playa del Carmen, para que se sepa si se acierta con cuántos kilogramos de gas se rellenan los cilindros. La dependencia local, periódicamente, repesa los cilindros que entregan los camiones repartidores o los carros cisternas que reparten el gas en los tanques estacionarios y en repetidas ocasiones ha inhabilitado a camiones y cilindros, multando a la gasera. Solo que el nuevo modo de operar de la planta de gas, ZGAS, no es nuevo pero es novedoso, al saber la empresa que Profeco local no puede intervenir dentro de las instalaciones de su planta. Por ello, el licenciado Víctor Sosa ofreció a la comunidad que además se interponga la denuncia al 01-874-68-8722 directamente a la Dirección General de Combustibles y Gas LP de la Ciudad de México.